¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Este es el primer haul de todo el 2017. Estoy muy feliz ya que este es un nuevo año y este es el primer haul. Es como... ¿Cómo se dice esto? Es significativo. Así que bueno, este haul va a tratar de una tienda que se llama... Una tienda en línea que se llama C&Direct, que ya había hecho un haul anteriormente. Si es que no lo han visto, se los dejo por acá. Recuerden que también los links de todos los productos que vean en este video y de la página van a estar en la descripción. Así que bueno, sin más ampliar y para que este video no se haga más largo, vamos a empezar. Bueno, la primera cosa... Bueno, la primera cosa en mi lista de cosas que me llegaron es esta almohada de emoji. Ahorita lo voy a traer. Aquí está. Que ya tenía el del beso y el de la popó y me pedí el de cara enamorada porque la primera vez que compré en Dresslink me habían pedido esta, pero me llegó la de beso. Así que como vi que en esta página también vendían las almohadas de emoji, dije, ahora sí, espero que no me venga mal y me llegue esta. Y sí me llegó. Lo siguiente que me llegó es esta polera. No sé por qué me pedí poleras ahora que lo pienso porque en Perú ya vamos a estar en verano y todo lo que me he pedido creo que son poleras. Bueno, la mayoría de cosas son poleras. Ahorita me estoy arrepintiendo un poco de eso. Bueno, es esta polera negra que dice Meow. Y me lo pedí porque supuse que iba a combinar un poco con estas orejas de gato que me compré en Primark la otra vez que viajé. Y las orejas me gustan mucho. No sé por qué se llaman estas orejas. Ay, me encanta. Ay, me gustó que quedara contento del video con estas orejas. Ahora les voy a mostrar este polo que tiene un estampado. No, no es estampado. Es como un parche de alguien. Y es todo gris con bordes negros por acá y por las mangas. Este polo me gusta demasiado porque siempre me gustaron esos polos o poleras con un estampado de alguien. No sé, son hermosos. Bueno, luego tengo este polo celeste que tiene un bolsillito acá donde tiene un elefante. Y atrás me gusta porque tiene todo un esto de elefante y dice... ¿Qué dice? Ibori Elba. No sé qué es eso. Pero me gusta este. Este elefante me encanta. Pero ¿saben qué es lo único malo? Que no me queda. El anterior, el polo de Edith me lo había pedido perfecto porque me lo había pedido de ese. Pero en cambio, esto me lo pedí en M y me queda enorme. Miren esto. Y como que no, 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 no me lo voy a poner. Pero se lo regaló a mi mamá. Porque me dijo... Yojana, esto no te queda. Y yo dije... Ay, sí mamá, lo sé. Y me dijo... Bueno, regálamelo. Y yo dije... Bueno, pero sí está bonito. Creo que en una próxima orden me lo voy a pedir, pero ahora sí de mi talla. También me llegó esta mochilita. Pero es chiquita y lo siento que es mucho más cómoda de llevar mientras más chiquita es. Y esto se lo regalé a mi hermana porque... Bueno, no se lo regalé. En realidad, ella me lo compró. Y aquellas... Cuando nos fuimos de viaje, llevó su iPad y todas las cosas que tenía que llevar porque entraba perfectamente aquí. Y es muy linda. Ay, me encanta. Luego me llegó este gorrito rojo. Que... Luego me llegó este gorrito rojo. Que me lo pedí porque este gorrito rojo es como representativo de Tyler, que es uno de los integrantes de Turing on Pilots. Y en su tienda oficial está más caro. Aunque con el logo que dice Turing on Pilots por acá, está como 20 dólares. Pero yo me lo pedí en la manera más barata, que es solo rojo. Pero aún así está bonito. Creo que le voy a pegar un parche acá que diga Turing on Pilots como en la versión original. Y me hace acordar a Tyler. Me encanta. También me llegó otro gorro. Que tampoco sé por qué me pedí gorro si ya estamos en verano. Pero bueno, los guardaré para invierno. Que es un gorro que dice besos y abrazos. No, al revés. Besos y abrazos. Que este gorro me hace acordar a la serie Gossip Girl. Porque en la versión en inglés, la intro, dicen It's a It's a Gossip Girl. Y es como que me hace acordar a eso. Y lo que más me encanta de este diseño es el corazoncito que hay acá porque es como... No sé, le doy un toque que me encanta. A mí me llegó otra bolera que tiene una frase media rara. Dice Happiness is expensive. Y siento que esta frase es un poco superficial porque como el Happiness is expensive, que significa la felicidad es cara. Trato de decir que el dinero trae la felicidad. Que no es verdad. Aunque alguna vez sí. La frase tiene muchos significados, la verdad. Pero bueno, lo que es que está bonita aunque es adentro. Miren cómo es el material. Es como... Oh, ya me está dando calor. Creo que va a ser muy bueno para invierno. Bueno, ahora tenemos otra bolera de nuevo. Que es esta rosada que tiene los números de... Uff. Que tiene el diseño como de la canción Hotline Bling de Drake. Que esta también por adentro como la anterior de Happiness is expensive. Tiene como esa textura de... Muy abrigadora. Está demasiado bonita porque la había visto muchas veces en Tumblr y en Instagram. Y no sabía dónde vendían. Hasta que la vi en la página y dije... La necesito. Y la primera vez me la dio a pedir. Pero ya estaba vendida. Estaba sold out. Así que tuve que esperar. Y esta vez por fin ya la tengo en mis manos. Bueno, luego me llegó unos lentes de sol. Wow, se nota. Que son de forma de corazón. Están demasiado bonitos. Y la forma de corazón como que no se nota tanto. Se ve un corazón medio deforme. Pero está bonito de todas maneras. Y se nota bonito porque cuando te los pones... Ves morado. En serio. Es como... Ves un color medio morado. Y es lo más adecuado que me he pedido. Para verano. Bueno, también en la página había como... Cositas chiquitas. O sea, me refiero a llaveros y esas cosas. Así que me pedí... Estaba viendo por esa zona de la página. Y me encontré con este llavero. Este llavero de un labial. Y está demasiado bonito porque... Miren todas las cosas que tiene. Miren todas las pelitas que tiene. Están demasiado bonitas. Yo le había puesto mi mochila. Así que tuve que sacarlo. Porque es hermoso y es demasiado femenino. Y me encantó. También me pedí un bumper. Son cosas que solo protegen los bordes de celular. Pero... La muy tonta de Johanna. Bravo, Johanna. Se pidió un bumper para el iPhone 6S Plus. Así que no le queda el mío. No me di cuenta en realidad que era para el 6 Plus. Así que se la voy a regalar a mi mamá. En la misma zona en la que había visto el llavero de labial. Tu amiga mía ha visto estos llaveros muy bonitos. Un corazón y una llave. Es como... ¡Venga la llave, toca eso! No, 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 no. Fue todo por el haul. Aunque faltaron tres cosas que supuestamente en la lista que compré están. Que es unas sombras a prueba de agua. Un delineador. Y uno de esos cases a prueba de agua. Estos bolsitas para meter tu celular y que le puedes meter al agua y no le pasa nada. Bueno, eso me pedí y esas tres cosas no me llegan hasta ahora. Y todo esto me llegó, pero esas tres cosas no. Así que si es que me llega uno de estos días antes de que tenga que subir el video. Como que insertaré esos clips acá adentro. Pero si es que no me llegan... Bueno, los voy a ir así nomás. Y que si en direct sepa que esas tres cosas no me llegaron. Bueno, al final me llegaron las cosas. Y este es el polvo de cejas. Que es así. Y bueno, viene en este estuche de gatito. Y cuando lo vemos es así. Y acá tiene un espejito. ¡Hala! Y acá tiene dos sombras. Esta es un poco más clara que esta. Y viene con el aplicador. ¡Ah! ¡Upsi! Y luego me llegó este delineador. Este delineador que dice que dura 36 horas. Y es así súper finito. O sea, lo abres. Mira, me voy a abrirlo. Y la punta es súper delgadita y eso me encanta. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó no olviden regalarme un like. Comentar qué les pareció. Y comentarme qué cosa fue su favorita de todo lo que apareció en este video. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!